El día del libro y los 400 años de el fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra y de William Shakespeare. Quiero compartir con los legisladores las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes Saavedra. Estoy casi seguro que muchos de ellos lo leyeron en la secundaria de manera obligatoria. Yo les exhortaría a que lo lean con el placer de reencontrarse con el mejor escritor de lengua castellana que ha existido. Y creo que existirá en el mundo. Estamos reproduciendo la imagen que en Cataluña se está dando a conocer sobre el Día Mundial del Libro. Se regala una rosa en Cataluña. Hoy es Día de San Jorge y hay una vinculación de San Jorge, el fomento a la lectura. Y los libreros de Cataluña desde hace muchísimos años conmemoran este día como el Día del Libro. Y en la parte de atrás estamos recordando los 400 años del fallecimiento de Cervantes y de William Shakespeare. Para que tengan presente el por qué lo estamos haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!